Los colegios privados en Buenaventura siguen inconformes con la alcaldía de la ciudad, esto porque aparentemente hay una demora en los pagos por concepto de la gratuidad, a tal punto que ha manifestado que planean una demanda en contra del municipio. Una nueva demanda estaría afrontando la administración municipal interpuesta por la Asociación de Colegios Privados del Municipio por supuesto incumplimiento en los pagos de sus nóminas. Miguel Ángel Bermúdez, presidente de la asociación, señaló que de los 15 meses del año lectivo solo le han cancelado 5 meses, pues alrededor de 87 colegios los que contrataron con el municipio. Vamos a tomar ya acciones, acciones pero legales. La primera acción, aún saliéndome del conducto regular de la junta directiva, la primera acción es demandar, demandar al municipio desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista administrativo. Dijo que en muchas ocasiones se ha tratado de dialogar con el alcalde, pero ha sido imposible. Esa resolución nos indica que nosotros entrábamos en octubre del 2009 y terminamos el año lectivo en octubre del 2010. Significa que son 12 meses. Debió haberse los contratados por 12 meses. No lo hicieron en octubre, ni en noviembre, ni en diciembre, sino que lo hicieron en el mes de enero, contratando solamente 5 meses porque esa era la plata que existía en el municipio para contratar. Manifiesta que lo que viene es una demanda, pues el gobierno puntualmente destina los recursos por cada estudiante y el municipio no paga los dineros completamente. El asesor jurídico del municipio de Cali nos informó que el Ministerio de Educación Nacional a través de Hacienda envía por alumnos 180 mil pesos por estudiante. 180 mil pesos por estudiante. Si envía 180 mil pesos por estudiante y a nosotros nos pagan 80 mil pesos, de los cuales por los impuestos y por otras cosas nos quedan 59 mil pesos por alumno. En los colegios privados, 55 estudiantes formales y 1.288 adultos para un total de 68.613 estudiantes.